El frío siberiano ha barrido a toda Grecia. En la capital Atenas no para de nevar en la plaza central Sintagma, ni en el emblemático edificio del Parlamento. Incluso la colina de la Acrópolis se ha cubierto de un frío manto blanco. Han sido las temperaturas más bajas en tres décadas. Cinco días consecutivos de temperaturas bajo cero han puesto en alerta a las autoridades, quienes luchan por mantener limpias las calles y carreteras. No había calle que no estuviera cubierta de nieve. Imagínese, incluso en el puerto del Pireo. Sin embargo, nuestro mecanismo de respuesta estaba en alerta, así que nos las arreglamos con problemas limitados para limpiar todas las calles pronto y todas las avenidas principales están abiertas. Varias escuelas de la región de Ática, así como otras partes de Grecia, permanecieron cerradas. La colina de la Acrópolis estaba cerrada a los visitantes el martes por la mañana. Mientras tanto, turistas y residentes disfrutan de la gran imagen de calles y plazas peatonales cubiertas de nieve en el centro de la capital griega. He vivido seis años aquí y por primera vez tenemos una experiencia como esta en Atenas. Estamos muy felices. Las autoridades también evalúan la situación de los más de 62.000 refugiados y migrantes actualmente varados en Grecia. Alrededor de 15.000 personas viven en zonas húmedas superpobladas en las islas del norte del mar Egeo, donde ha golpeado muy fuerte el frente frío. Hay muchos refugios. Cada municipio ha abierto al menos de tres a cuatro refugios. Además, en el centro, las estaciones de metros de Atenas están abiertas para las personas sin hogar y las personas que están expuestas al frío. ACNUR anunció que unas 130 mujeres embarazadas y con niños pequeños, personas con discapacidad, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas, fueron trasladados de tiendas de campaña cubiertas de nieve en el campamento de Moria, en Niesbos, a hoteles en otras partes de la isla. Médicos Sin Fronteras alerta de la grave situación y hace un llamado a la comunidad internacional a prestar todo el apoyo necesario a los refugiados y migrantes en Grecia. Con información de la oficina en Atenas, Grecia, Noticias Xinhua.